Bueno, yo lo llamé simulacro electoral, vos como una prueba de clasificación para ver la grilla de partida. Recién hablábamos con Orlando de Adamo y daba la impresión de que estamos hablando de internas unipersonales. Yo quiero ser candidato, me presento y si vos querés competir en mi mismo espacio, te presentás pero por otra lista, por otro espacio y no competimos. Bueno, después indirectamente se compite. Ahora, lo que es sorprendente, que estos pasos tan particulares, que hasta se desvirtió el mecanismo, es los mercados, Hugo, se toman como si fuera una elección presidencial prácticamente. Es como que gana Macri o gana Cristina, aunque Macri no es candidato y Cristina es candidata a una de las 72 bancas del Senado, de las cuales se van a renovar 24, los otros 48 siguen siendo los mismos. Yo creo que habría que darle una dimensión, uno no ignora el efecto político, si gana cambiemos la elección. De octubre todavía faltan 70 días. Bueno, Macri probablemente aspire a hacer a su reelección, a estar 8 años en el poder. En el caso del peronismo es más dudoso que Cristina sea la candidata indiscutida por el nivel de rechazo que tiene, pero falta todavía más de 2 años para eso. Y creo que, a mi juicio, los días cruciales van a ser los 70 días entre las PASO y la elección de verdad. O sea que directamente va a configurar un Congreso que tiene que votar leyes a favor de los cambios que propone el gobierno y que no precisa cuáles son, o en contra, con lo cual lo de Macri pasa a ser un gobierno más testimonial o tener que buscar alianzas que creo que todos van a tener que buscar, porque esto es una disputa de minorías, nadie tiene más de un 30, 35% de intención de voto y esto pasa, no hay que rasgarse las vestiduras, ahora es lo normal en todo el mundo, lo que se hacen son acuerdos entre partidos, entre legisladores para promover leyes con menor o mayor suerte. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mercado cambiario? Bueno, acá viene la conexión. Los que hoy compran dólares para estar en dólares, esperar el resultado de las PASO y tal vez, no sabemos a cuánto puede llegar o no, o cuántas reservas va a gastar el Banco Central para mantener esta cierta estabilidad en las cotizaciones, porque decíamos hace un rato que un dólar de 18,05 centavos y uno de 17,98, no difieren tanto, aunque parece que eso es el límite que marca que estén en TEPA de los diarios o no. Los que quieren esperar las elecciones en dólares, no están pensando en el futuro, sino más bien en el pasado. ¿Cómo fueron las... porque la Argentina tiene un déficit, voy a retroceder un milímetro, la Argentina tiene un déficit fiscal que tiende a crecer, por más que el déficit primario que dice el gobierno cumpla las metas, ¿por qué? Porque se financia con deuda externa y los intereses de esa deuda aumentan el déficit total. ¿Cómo se bajó históricamente el déficit en la Argentina? Una con grandes devaluaciones, con maxi devaluaciones, estamos hablando de un 5, un 10%, llegaron a ser el 300% en la crisis de 2001. La verdad que uno no puede pensar en devaluaciones de esa magnitud, pero fue la forma de licuar el gasto público con un detalle también, licua los salarios tanto en el sector público como en el sector privado, porque hay un traslado a precios a menos que tengas una política monetaria mucho más dura que incluso que la actual y te genera recesión. La verdad que son los fantasmas del pasado los que están haciendo que hoy en día, o hace varias semanas, haya muchísima más demanda que oferta de dólares, que por otro lado se retrajo en el sector agropecuario, donde si uno ve que están subiendo, van cambiando, liquidando cosecha a medida que necesitan la plata, no se apuran porque especulan con qué puede subir. Y el Estado ahora levantó el pie del acelerador hace dos meses con esto de traer dólares que los compre el Banco Central por fuera del mercado, porque al Banco Central le conviene que entren al mercado para que bajen, pero seguramente en los últimos meses del año van a necesitar dólares para transformar en pesos para pagar jubilaciones, sueldos, aguinaldos, etc. O sea que no hay un camino, o al menos los analistas no piensan en un dólar de 25 pesos, o 20 pongámosle, 20 hasta ahí por ahí, alguno hay. Entonces me parece, Hugo, que el gran problema de las PASO no son que se desvirtuó, que influye sobre el dólar, la candidatura de Cristina, me parece que el problema del fondo y del que nadie habla, es que en la Argentina no hay un mínimo consenso sobre el rol del Estado en la economía. Se habla de dos modelos, un modelo estatista, intervencionista y otro más liberal, pero la verdad que los que hablan del feroz ajuste del gobierno de Macri se olvidan de que los más ortodoxos lo critican porque el gasto sigue aumentando, y la estrategia del gobierno es que aumente lo mismo que la inflación, no que baje mientras aumenta el PBI. El problema es que la contrapartida del gasto son los impuestos, y con la presión tributaria que tiene hoy la Argentina, el crecimiento de la economía, que tiene que depender de inversiones para aumentar la oferta, para que no siempre estemos tironeando por una torta que cada vez es más chica, no va a aparecer o va a aparecer a cuenta gotas en sectores muy puntuales. Esto nadie habla y la verdad que sería de lo que habría que hablar al menos en los próximos 70 días, porque es muy lindo decir gastemos más, bajemos los impuestos, pero no hay que tener déficit y mucho menos endeudarse. La verdad que es tratar de buscar la cuadratura del círculo.